10. Guerra de Papás 2 9. La Casa de las Flores 8. Todo el Día y Una Noche 7. Vacaciones 6. Una Noche para Sobrevivir 5. Batman contra Superman 4. Misión Rescate 3. Si Supieras 2. Kong, La Isla Calavera 1. Mentiras Peligrosas 2. Quiero disfrutar De la vida yo todo quiero gozar Salir de fiesta, ser solterito Irme de andro hasta ponerme bien loquito Si me hacías vibrar, me dominabas con tu cuerpo sensual Robé tus besos sin descansar, toqué tu cuerpo hasta explotar Déjame, ya no quiero saber más de ti Me nací más y me hiciste sufrir Me nací más y me zadorito